Lo del infierno, es el lúgubre espacio que los malos, nos decían que íbamos a ir al infierno, lo cual no lo sé, pero si es verdad, el infierno lo estamos pasando y lo que te rondaré morene del arma mía. No, no me he equivocado en poner arma. Es la palabra que le viene a este comentario que empiezo a escribir. No hay nada más malo que dejar en el tintero, lo que uno, piensa, reflexiona y le dicta su honor y su moral inquebrantable. Es decir, lo que mame, todo cuanto mis padres me enseñaron para ser un buen hombre el día de mañana. Toda madre quiere que sus hijos, creo yo, que, el día de mañana sean de provecho, y enseñanza que sus progenitores le enseñaron en su día, incluso dejando más o menos palabras chavacanas e insultantes, cerradas en el tintero. Los protegidos del infierno, el gobierno entero, con sus cientos de asesores, enchufados, con sus congéneres y familiares. Los chupatintos que los adoran como si fuesen dioses, y algunos periodistas de medio pelo, a los que entran en las sedes de Podemos, y del PC para ser enchufados. Siempre he dicho que no sé de leyes, pero no soy tonto para ver lo que está bien y lo que está mal, para esto no hay que saber las cuatro reglas, ¿verdad? Para menos conocer algo de esta verdad o mentira de la ley, me he ido al soplón de la Wikipedia para entrar algo de cintura para arriba, porque si es de cintura para abajo, todo esto no sirve en estos momentos absolutamente para nada. La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Según el jurista panameño César Quintero, la ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia. Por otro lado, el jurista venezolano Andrés Bello definió la ley como una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Para Bello, lo decisivo para calificar un acto de ley es la forma en que se gesta, y no la naturaleza de la disposición en él contenida. En general, las leyes son normas que regulan la convivencia social de una nación. Entre estos dos personajes hay un barranco demasiado grande a la forma de lo que es la ley, creo yo. Con todo esto me pueden valer estas dos definiciones. Quiera saber cuál es el axioma que nuestra ley nos ampara en estos momentos, donde los protegidos del gobierno No me cuadran con los desprotegidos e indefensos en donde estamos los demás mortales. El gobierno comunista social y los referidos anteriormente a este infierno de protegidos ineptitos Nos están llevando la desesperación estos límites que aún no se conocen pero viendo la canalla se puede presagiar, la espoleta de ese infierno pudiera arder antes de tiempo. Este, el gobierno con los asentados anteriormente no se está tratando al resto de los españoles con una desvergüenza. Enorme y de total irresponsabilidad jamás vista en un matrimonio político, donde se está destrozando a España para hacerla a sus medidas de ideología comunista social. Y, aquello de lo que dije, y lo que te rondaré morena del arma mía, se quedará corto, donde los juramentos y prometeos, han sido de los más vilis que unos traidores hicieron a su patria. Dejando a la gente de bien, sensata y adormecida con silencios desgarradores, donde poco a poco hemos ido engordando al monstruo de dos cabezas. Englobados en el patriarca de Podemos, y su santidad como bien dice Carlos Herrera. Donde yo le grogo a estos dos varones con B no les subrayo con V, porque no tengo motivos para cambiar de letra. Estos dos cabecillas, los adalides de la mentira y traidores de España, la están saqueando de norte a sur y de este a oeste. Con los judas no se pelea, se ahorcan ellos solos, aunque a decir verdad estos dos magnates de la mentira están protegidos del infierno. Uno porque le la llaman su santidad, y el otro porque es como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Nunca es tarde para comerse uno al otro. Aunque la verdad, la suerte no es para los pobres, mejor dicho, para los cobardes. ¡Gracias!